Hace mucho tiempo, en el lugar que ahora se conoce como Teotihuacán, se reunieron los dioses. Dioses, ¿quién de nosotros habrá de convertir en el astro que iluminará el mundo? Uno de ellos dio un paso al frente y dijo, «Yo seré el sol». Eratecusistecatl, un soberbio y orgulloso dios. Está bien, pero necesitamos que alguien más se convierta en un astro menor que ilumine el mundo por la noche. Entre la multitud, alguien propuso a Nanahuatzin, un dios que tenía el cuerpo cubierto de llagas. Con esas erupciones, granos y heridas, él podría convertirse en un astro de luz tenue, no muy brillante. Nanahuatzin aceptó, dio un paso al frente y agradeció a los dioses por la oportunidad de convertirse en la luna. Enseguida, ambos dioses subieron cada uno a su respectiva pirámide, construida especialmente para esta ocasión. Abajo, los dioses encendieron una enorme pira. Durante cuatro días estuvieron estos dos dioses en meditación y oración, preparándose para la misión que tenían que cumplir. Tecusistecatl hizo esto rodeado de lujo, con piedras preciosas, flores, plumas exóticas y oro. Mientras que Nanahuatzin lo hizo todo con gran humildad. Llegado el momento, a Tecusistecatl le pusieron su gorro cónico y su chaleco ritual. A Nanahuatzin le pusieron una corona de papel. Primero fue el turno del soberbio dios, que habría de convertirse en el sol. Arrójate al fuego, le dijeron. Este se dispuso a hacerlo, pero el calor era tan intenso que simplemente no se atrevió. Lo intentó cuatro veces y en todas falló. Nanahuatzin, Tecusistecatl ha fallado. Ahora arrójate tú. Este, sin pensarlo, se arrojó al fuego. Tecusistecatl, al ver esto, alcanzó a Nanahuatzin en donde este ya ardía. Y ahí ambos se consumieron del todo entre las llamas. Después de esto, los dioses se sentaron a esperar a ver salir el sol por primera vez. Después de un largo rato, apareció el astro rey, y por el horizonte, se asomó un segundo sol. Con esto, los dioses se dieron cuenta de que algo había salido mal. Un dios gritó, esto no está bien. Quien debería haberse convertido en luna, se convirtió en el sol por su valor. Este es Nanahuatzin. Y el segundo sol que viene tras él, es Tecusistecatl. Él no merece brillar igual por su cobardía. No puede haber dos soles. También el dios Hometochtli, con sus cuatrocientos conejos, observaba la escena. Uno de aquellos dioses, enfurecido, cogió a uno de esos conejos y lo arrojó con gran fuerza contra Tecusistecatl, el segundo sol que se había asomado por el horizonte. El conejo cruzó el espacio y se fue a estampar con gran violencia contra aquel astro, aquel segundo sol. golpe causó tal daño que aún hoy se puede ver la figura de aquel conejo dibujada sobre la cara de Tecusistecatl, el dios que se debió haber convertido en el sol, pero por su cobardía terminó siendo la luna. Y. Tres, que el del sol. Y. 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 Gracias por ver el video.